el plato de hoy es tallarines a la carbonada y los ingredientes son para cuatro personas 500 gramos de tallarines 100 mililitros de aceite de oliva 200 gramos de bacon 1 cuarto de cebolla picada en cuadros 150 gramos de queso rallado 100 mililitros de vino blanco para cocinar 2 huevos 250 mililitros de nata sal y pimienta ahora que el agua está hirviendo ponemos los tallarines y lo que hay que hacer lo siguiente hay que esperar que vuelva a hervir y cuando vuelva a hervir esperamos aproximadamente siete minutos y lo retiramos vamos a poner el aceite en este sartén ponemos la cebolla y tenemos que esperar hasta que la cebolla esté preparada para luego poner el bacon la cebolla ya está lista ponemos el hueco mientras se preparan los tallarines y el bacon vamos a montar la nata un poco de pimienta un poquito de sal al gusto y el queso como que el bacon está casi listo ponemos el vino blanco y esperamos ahora que tenemos los tallarines ya preparados ponemos primero los huevos y tenemos que revolver y ahora una vez revuelto vamos a poner la nata y el siguiente paso es el bacon y después revolvemos otra vez una vez bien revuelto lo servimos aquí tenemos el plato le ponemos un poquito de pimienta para darle más sabor y más color bueno esto ha sido el vídeo por favor suscríbase al canal y compartan el vídeo hasta luego gracias gracias